En San Martín y colgando... ¡Sí, sí, gol, 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 gol! ¡Tol! ¡Del Montevideo City Torque! Justito se nos habría cortado la colección y Agustín Álvarez Guana, no, fue el que convirtió tiro de afuera del área, remate bajo, Corrasantre contra el palo de Darío Deniz que no tuvo nada que hacer y llega el primero, a quien el campeón del siglo se pone en ventaja al local, el Montevideo City Torque 1, 0-0. Y si tienen preguntas, la verdad que no era merecido el gol de Montevideo City Torque porque no le llegaba al arco defendido por Darío Deniz, pero claro, si será efectivo el equipo ciudadano que en la primera que llegó la mandó a guardar una jugada que es de izquierda al centro viene el desborde por el sector izquierdo del centro atrás y apareció Gualas, que tiene estas cosas Álvarez Gualas, desde que estaba en Peñarol siempre le gustó rematar de larga distancia le pegó con mucha precisión, eh la pelota fue rasante, bien contra el palo se estirió Deniz, no pudo hacer nada nada, gana el Montevideo City Torque 1-0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI